Yo me siento segura a propósito de si voy sola o no voy sola. O sea, ¿sí le ganas a Andrés Manuel? Sí le gano, si es ahorita, pero es importante las definiciones. La alianza primero con los ciudadanos, después con los partidos políticos. Las encuestas son una fotografía y me dicen... Bueno, a mí me dicen claramente que voy bien a pesar de que no he tenido un millón y medio de spots como Ricardo Anaya los ha tenido en términos de recursos públicos que tiene el PAN. Tú y él son los punteros en el PAN. Así es. Ricardo, Rafael Moreno Valle está en tercero. La encuesta que dice, pues, son una fotografía, pero dice que él no es competitivo. Yo creo que es un buen dirigente nacional que es importante que esté ahí en el PAN y nos concentremos para ganar y construir México. Primero hacia los ciudadanos, luego hacia los otros partidos políticos. Y eso sí da fuerza. ¿A quién? Al PAN y a la alianza. ¿Cuál es el reto? Es México. Y por eso yo sí estoy diciendo, veamos el sentido de urgencia nacional. El PAN tiene que definirse porque el país lo está pidiendo. Y no podemos responder a los ritmos, bueno, ni míos, ni de Ricardo, sino de México. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.